Se disputó la ida por los play-offs de la Copa Sudamericana y solo 8 clubes sudamericanos continuarán con vida. Por ello hacemos el resumen, además del análisis, datos y pronósticos para los partidos de vuelta. Colo Colo jugó un partidazo y supo cómo hacerle daño al rival. Lo malo es que todavía en la vuelta buscarán asegurar su pase a los octavos. Esporte en cristal que mucho tocó pero poco daño hizo y de forma increíble terminó cayendo como locales complicando su situación. San Lorenzo, el peor clasificado de la etapa de grupo, se convirtió en el único equipo argentino en sacar ventaja para la vuelta. Universitario de Deportes tuvo todo para llevarse al menos la igualdad de Brasil pero les pesó, además de la tonta y perjudicial expulsión de Alex Valera. Ahora sí, analizamos el panorama que dejaron los encuentros para la vuelta de los play-offs. Definitivamente el enfrentamiento en Ecuador fue complicado y ambos tuvieron las mismas ocasiones pero solo a uno le alcanzó. A los 7 minutos el pinche rata tuvo una oportunidad increíble que en medio de tantos rebotes Godoy culminó la jugada por pegarle con la zurda pero de manera incómoda afuera. A los 25 les anularon un gol a los argentinos por impacto previo en uno de su equipo que estaba en posición adelantada. 3 minutos después de pelota parada llegó otra jugada confusa en área argentina y le quedó a Martínez que de zurdazo puso el primero para el ídolo. A los 41 la tuvo Carrillo pero su disparo rozó el palo. Con ello anunciaban lo que se venía pues 3 minutos después llegó el empate tras una excelente jugada colectiva y pase perfecto para Godoy que le ganó la espalda a los defensores ecuatorianos. Con la igualdad se fueron al descanso. El segundo tiempo lucía trabado. A lo mucho Rollheiser que tomó una mala decisión con su remate y Suki que le pegó horroroso. A los 77 minutos Corozo le daría la victoria a los de Guayaquil con un cabezazo para así llegar con ventaja a la vuelta. El pinche rata disputó 8 contiendas internacionales de local ante clubes de Ecuador y perdieron en 2. En el caso del ídolo de 14 partidos jugados en tierras argentinas ya ganaron 2. Anexando los datos anteriores estudiantes de la plata y Barcelona ya chocaron en Argentina donde precisamente los locales vincieron solo en uno. Mientras los visitantes lo hicieron 2 veces. Siempre se vieron las caras en fase de grupos por la copa libertadores. Es la primera vez que definirán en partido eliminatorio. Pese a la ventaja del Barcelona mi favorito para avanzar es el estudiantes de la plata. El América Mineiro tuvo una floja participación. De esas que se dieron en la ronda de grupos y por poco les costaba la eliminación. La otra cara de la moneda fue el Colo Colo que se mandó al mejor encuentro internacional en lo que va de la temporada. Leonardo Gil desde los 5 minutos dejaba en claro que sería un dolor de cabeza para el conejo. La primera mitad tuvo al cacique como el protagonista principal haciendo daño constante a los brasileños. Aunque Depol tuvo una jugada importante casi sobre el final de la primera mitad para mantener el cero. Apenas a los 23 segundos de comenzado la segunda parte. Leonardo Gil rompió la paridad desatando la locura de los hinchas chilenos. A los 62 un error en salida permitió que los salvos ataquen rápido y el mismo Gil se acomodó bien para de un potente zurdazo y fuera del área ponga el segundo. Un verdadero golazo imposible para la estirada del arquero rival. Pizarro y Palacios tuvieron más chances pero nunca llegaría el tercero. En los escuentos Egea anotaría un golazo para reducir la diferencia acabando en un 2 a 1. La única campaña que los brasileños disputaron etapa eliminatoria fue en la Copa Libertadores 2022 superando las fases previas 2 y 3. Es la segunda vez que los chilenos juegan una llave clasificatoria frente a equipos brasileños. El año pasado precisamente comenzaron con ventaja de 2 a 0 ante Internacional sin embargo en la vuelta cayeron por 4 a 1. Pese a ese dato negativo considero que Colo Colo seguirá en carrera por este torneo. Era de esperarse que Botafogo no desperdiciaría esta gran oportunidad pese a ser visitantes. Es evidente que ya tiene liquidada la serie ante un patronato que no da mucho. A pesar de todo lo antes mencionado el primer tiempo no lució nada bueno para ambos. Solo una gran ocasión a los 42 minutos con Esquivel y Novero que no pudieron darle la ventaja al patrón. Volviendo del descanso una defensa desatenta de los argentinos permitió que Carlos Alberto se la encuentre solo y anote pese a la salida rápida del portero rival para poner adelante al Fogao. Giraldello tuvo un cabezazo a los 59 pero se fue desviado. 5 minutos después Janderson totalmente solo recibió un pase para colocar el segundo para su equipo. Posteriormente casi llegaba el tercero y le anularon un tanto a Esquivel por posición ilícita. Aunque sinceramente me quedó cierta duda. Botafogo registra 5 partidos de local contra argentinos y nunca perdieron. Definitivamente el que continuará con vida es el Fogao. Sporting Cristal dominó al encuentro. Tocó más el balón y llegó más. Sin embargo, Emelec las que tuvo fue directo y concretó para llevarse la ventaja a casa. La primera mitad nos ofreció un soso empate de 0 a 0. Pero el cuadro eléctrico se había acercado mientras Hover desperdició una para los celestes. A los 51 el bombillo tuvo un tiro libre que sirvió Ceballos al área para que lo tome León. Y al centrarse la devolvió a un Ceballos totalmente solo y sin marca para romper la paridad. Un gol insólito porque ningún rimense fue a marcarlo. Permitiendo que ingrese al área como si nada. A los 56 se dio otra decisión absurda de Hover ya que su remate se fue a cualquier lado. Un minuto después lo hizo de nuevo. Otra jugada que acabó lejos de la portería ecuatoriana. La única clara en todo el encuentro para los cerveceros fue el zapatazo de Grimaldo que el guardameta contrario terminó manoteando a los 86 minutos. La tendencia a lo largo de la segunda parte fue básicamente ver a un cristal desesperado y un adversario que contragolpeaba aprovechando cada espacio que tenían. En la estadística los eléctricos registran apenas una derrota en casa jugando contra equipos peruanos. Los bajopontinos de 8 visitas a tierras ecuatorianas solo ganaron una. Anexando los datos anteriores esa única vez para ambos se dio en la Libertadores 1968 donde los celestes vencieron como visitantes por 2 a 0. Emelec y Sporting Cristal ya cuenta con un antecedente disputando una fase eliminatoria. Sucedió en los cuartos de final de la Copa Libertadores 1995 en el que clasificó el bombillo con un global de 4 a 2. Mi pronóstico para este nuevo capítulo es un triunfo ecuatoriano y por ende el pase a octavos del Emelec. El trámite de este encuentro se vio muy parecido al anterior puesto que el local tuvo mucha posesión pero el visitante supo vulnerar. Lo curioso es que este DIN no le pegó nunca al arco argentino es decir batalla fue prácticamente un espectador de lujo. A los 17 minutos se vio una jugada polémica que a mi parecer debieron cobrar la pena máxima a favor de los colombianos tras impacto del esférico en el brazo de un argentino. No sabemos que tanto podía haber cambiado la historia esa jugada pero la verdad es que no se daba ni media hora de juego y C3 dejó con 10 al Medellín por una falta desleal contra un oponente. Se fueron al descanso con el empate a cero sin embargo San Lorenzo volvió al campo con otros aires comenzando a generar peligro. Como premio a la insistencia llegaría el tanto a los 66 minutos por parte de Vareiro con cierta complicidad de la defensa colombiana que marcó muy mal. DIN nunca despertaría y terminaron siendo derrotados. El ciclón de 5 duelos disputados como locales frente a clubes de Colombia solo cayeron una vez. Mientras tanto los de Medellín solo una vez salieron victoriosos jugando en canchas argentinas. San Lorenzo ya sabe lo que es chocar contra colombianos en fase de eliminación directa. Ello cedió en la edición 2002 saliendo airosos. El independiente ya sostuvo una contienda clasificatoria con equipos argentinos. Fue para la segunda ronda de la sudamericana 2017 siendo eliminados. Considero que para la vuelta los del San Lorenzo ganarán sin problemas y avanzarán a octavos de final. El partido de Ida no tuvo goles pero si estuvo muy reñido sobre todo en el segundo tiempo. Sosa tuvo una clara para los Thanos apenas a los 6 minutos pero el arquero rojo le apagó la ilusión. Luego de esa jugada el Neoblense lo intentó más aunque sin mucha suerte. Para la segunda mitad lo intentó hacer eso pero su remate se fue muy por encima del travesaño. A los 69 el portero Pérez volvió a lucirse para evitar el tanto contrario e incluso a los 85 salió a cortar una jugada fuera de su área. A los 87 se salvó el Laudax casi en la línea. De esta manera no pudieron vulnerarse y la llave quedó abierta para la vuelta. Mi favorito de este enfrentamiento chileno sigue siendo el Laudax italiano. El Tigre comenzó con ventaja en la única jugada peligrosa que generaron a lo largo de los 90 minutos. Sin embargo se durmieron en sus laureles siendo volteados por su adversario. Apenas a los 6 los argentinos tuvieron una pero el Bar lo anuló por una mano previa al gol. Melgarejo tuvo una para el Gumarelo pero el guardameta contrario la desvió pasando muy cerca del otro palo. A los 34 Armoa rompió el 0 a favor de los azules norteños. El mismo Armoa lo intentó a los 44 pero su disparo se fue desviado. A los 48 Libertad anunciaba lo que se veía venir pues 3 minutos después Melgarejo empató las acciones. Armoa pudo cambiar la historia a los 54 sin embargo fue anticipado antes de pegarle al arco. A los 67 Melgarejo parecía encontrar su doblete pero le anularon por una sutil posición adelantada. Tacuara Cardoso le dio el triunfo a los 87 a su equipo tras un cabezazo letal. Después habría una más para los locales pero no se movería más el marcador. De esta manera los paraguayos dependen de sí mismos para clasificar a la siguiente fase. De esta manera los paraguayos dependen de sí mismos para avanzar a la siguiente fase. Tigre como local registran 2 victorias y 2 derrotas jugando ante paraguayos. Además de disputar una sola vez una llave directa contra equipos de ese país por esta competición saliendo airosos en la edición 2012. Libertad tiene 6 antecedentes de eliminatorias frente a clubes argentinos por este torneo avanzando en 2 y quedando fuera 4 veces. Pese a la ventaja de Libertad sigo creyendo que Tigre estará presente en los octavos de final. Universitario de Deportes y Corinthians protagonizaron un partido muy flojo. El primer tiempo fue demasiado aburrido pero el segundo le daría cierta emoción. Giovane lo intentó a los 57 minutos frente a un Romero que le atajó a dos tiempos su remate. A los 72 el irresponsable Alex Valera se fue expulsado. Por cierto tenemos un video hablando de la cantidad de rojas que ha recibido este año. En este caso se fue tras un planchazo terrible y sin razón alguna para hacerlo. Al final terminó perjudicando a los cremas quedándose con 10. A los 78 Renato Augusto se coló fácilmente en el área tras floja marcación de Polo y Corzo además del espectador de lujo Alfonso Barco que titubeó. Producto de esa jugada Felipe Augusto recibió el pase y fusiló para darle el triunfo al Timao. La U tuvo una en el último suspiro sin embargo la fortuna no estuvo de su lado. En el balance Universitario alargó su mala racha por este certamen con cuatro enfrentamientos ante brasileños sin poder ganar. Además registran un antecedente disputando llave directa con brasileños y no pudieron. El Timao se mantiene invicto por esta competición chocando con peruanos pues llevan tres victorias. Mi pronóstico en Lima es que se dará la igualdad y por ende continuará en carrera el Corinthians. Y hasta aquí el video de hoy te invito a que me dejes en los comentarios tus clasificados a octavos de final. No olvides dejar tu like compartir y suscribirte para estar atento a los nuevos videos que se suban. Conmigo será hasta la próxima.